Dale, de tu mira Encontramos ahí, señor Aquí está equivocado Señores, nosotros estamos En un lugar, un monte Miren como se ve eso allá Miren lo grimoso que se ve todo esto Buscando una cueva perdida Donde según se dice que hay indígenas todavía Pero nosotros Vinimos A descubrir esto en la noche Señores Peligroso Ya Manuel Ya Manuel está grabado ahí, tirando Ya ahí tienes récord Bueno compadre ¿A dónde que vamos ahora? Ustedes que querían Descubrimiento, ¿verdad? Entonces vamos a dar descubrimiento Bueno, señora La travesía sigue Vamos a darle para allá entonces Es un poco peligroso Pero Hay que regalse Está mojando la mochila Está mojando la mochila Cuidado Bueno, señor Sí, pero no te tiras de ahí, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no No te hace mucho para llamar gente En esos lugares ya En esos lugares ya En esos lugares ya ¿Para dónde tú vas? No, muchacha No iba para abajo ella ¿Eh? Ay, pues voy y te va para abajo Ven, 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 ven Por ahí ¿Para dónde ella está? Manuel, ¿ahí dónde agarrar? ¿Se que tú te está agarrando? Sí, sí Por ahí no hay peligro para ella ¿Y dónde está la cueva? ¿A dónde? Pues ahí se va para allá Espérate, déjame coger para allá No, no, no Ahí ya no Ahí ya se va a quedar con Kendrick Oiga ¿Y tú si se llama meterida? ¿Yo sí? Ya yo soy mayor de edad Tú no Pero tú no estás conmigo ¡Hombre bien! Pipo ¡Au! 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 ¡Qué pinas! ¡Qué pinas! ¡Qué pinas que me están dando duro! ¡Aaah! Me están enganchando Niña, ya no bajes más de ahí Por favor ¿Eh? No, no, no Si yo puedo entrar aquí Está mejor Aquí ven esta área Porque no quiero problemas Ven niña, ven Cojan para acá Tú, tú Ponte aquí también Cuídela a ella ahí usted No hay ruedas No hay ruedas Claro, no me vas a dejar meter ¿Eh? Sí, cuidado, papá No me vas a dejar meter Espérate Necesito Lo 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 Ahí no Se puede Bueno, mi gente Esto es algo alegoso Hay que tener mucho cuidado Para Hay que tener mucho cuidado Para Uno Poder Bajar a esta cueva Entonces Ustedes Si ustedes Ven Como eso Para allá abajo ¿Y dónde Está la cueva? La cueva Está ahí Mira allá ¿Para allá? Para allá Entonces Vean cómo es Bueno, mi gente Entonces Miren para arriba Nosotros Vamos a ir Escalando Llegamos Para abajo Hay Un área Onde hay cuevas Una pala Que Tiene Señora Excelente Miren cómo se ve Todo Aluc Se ve Para acá Aluc Se ve Para acá Miren Miren la Hermosura Bello, bello Espérate Ya, ya, ya Encontramos ahí, señor Bueno, mi gente Apriétame la luz Bueno, mi gente Ya estamos Ya estamos donde nos queríamos llegar El proceso ahora Es un poco Más arreglado Más arreglado que De todo lo que bajamos ahí Pero No es como son los indios y eventos Ya saben que estamos aquí No quiero ni que un cafecito ahí Vamos a ver Si Si Ahora Siempre Búsquenlo Estamos aquí Para Que ustedes vean Los paisajes Que Tiene nuestro país Bacano Señores Jajaja Dale para dentro Quiero verlo No, vete para adelante Dele adelante No, vete Para que te vaya grabando adelante Si Yo no me quedo en paz Yo necesito luz para ver Yo creo que voy a tener que llevar el luz Ya, 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 yo tengo luz No, vete No, vete No, vete No, vete Vamos Vete 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 Bueno mi gente Vean Como Los indios se manejaban Los indios Agarraban hacia la cueva Subiendo 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 Entonces El truco que ellos tenían Era Que de un momento a otro Ustedes le caían atrás Subiendo Y Y Se perdían De un momento a otro El secreto donde ellos estaban Era aquí Sigamos La luz Vete Vete Cuando te va a estirar Se va a agarrar Ya Agarrar Y para subir Se sube bien Si Esbo que me ati No veo Solo Que Ok, le vamos para abajo, para abajo, un poco. Está bueno, estoy viendo bien. Dale para allá. Bueno mi gente, este era el primer salón de ellos. Supuestamente, la cueva seguía. Ahí ustedes ven, esto aquí. Había, ya se ha atrapado. Pero aquí había otras cuevas. Igualmente. Por ahí había otras. Ellos, por ahí, también. Entonces, ellos siempre tenían, diferentes sitios de escape. Yo entraba, hice una. A ver, las cuevas se han atrapado. Pero, para allá sigue también. Las cuevas, vean cómo están para allá. Esto es maravilloso. Esto está lindo. Vamos a seguir, enseñando más cuevas. Que tiene. Ay. Eh. Vamos a ir observando. Cuáles más. Vamos a ir descubriendo. Bueno. Ahora hay que regresar nuevamente. Sí. Ya le voy a pasar a entrar. Ajá. Vaya subiendo. Claro, ¿sabes? Sí. Bueno. Miren la forma de regreso. Jeje. Son por cavernas. Son por cavernas. Cabernitas. Oye. Esto es propio hambre de relleno. Sí. Eso es lo que me está picando ya hace rato. Sube. Ok. Hay que subir rápido. Ahí. Toma. Toma. Toma, déjame. Toma. 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 Un penco de hombre subiendo, eh. En video. ¿Pues tú crees qué? Yo tengo 41 años. Yo tengo 41 años. No, ¿dónde? No. No, no, no. Pero yo no tengo que ir ahí. ¿No? Jun, . No. y yo habré practicado técnicas de mono me han ayudado a volverme un lío cuidado llegamos mira yo creo que es que este es un muerto mira a ver yo llevo las dos manos cupa hey no no que paso que paso ahi yo quiero una foto no te vayas no te vayas Kendry ay 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 que toma espérate vamos a tirar el acuer compadre venga aca y a donde fue que usted nos metió por fin usted le quería aventurar bueno pues eso es una aventura demasiado fuerte estamos no pensando coger para la otra pero que esta un poco retirada de aqui pues allá la hora que hora es oye tarde ya es muy oscuro ya 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 es ah pero usted anda equipado usted anda con una cámara oiga sabe nos vamos a ver se van a para la guerra para gastar todos los compañeros excelente excelente llevamos un cuchillo aquí pues acá para ver que quede aquí amanecer y para comer aquí y si te vayas ah no pues andamos ready andamos ready bueno mi gente de carretería Andocinro que ustedes pudieran disfrutar de esa hermosa aventura en el cual estuvimos en Altamira Puerto Plata así que más adelante le daremos visita a otras cuevas y ustedes van a disfrutar igualito que nosotros así que nos vemos en el próximo y y y y y y y